Y cuando llega a su casa, afuera de su casa, había un arbolito. Bueno, en realidad era un árbol bien grande. En realidad, tuvimos que meter ahí el español. Era un árbol bien grande. Y cuando llega el granjero, el señor ve que agarraba y hacía esto. Se metía las manos al bolsillo y ponía los brazos sobre las ramas. Y el otro señor decía, pucha, este señor está orante, está loco. Se la fumó verde. Entonces agarraba y decía, la ponía aquí. No, la ponía nada. Y después de eso, entra a su casa y entra con una paz. Al día siguiente sale y recoge ciertas cosas de ese arbolito. Y se las vuelve a meter al bolsillo y se va. Entonces, cuando llegan a arreglar otra vez en la caballa, el señor lo confronta y le dice, ¿Por qué cuando tú llegas a tu casa, te metes las manos a los bolsillos, dejas todo y te quedas feliz? Y el día siguiente la hace agarras y te desmentes al bolsillo, estás mal en la cabeza. Y le dice, no. Porque cuando yo llego a mi casa, en ese árbol, deposito todos mis problemas. En ese árbol, deposito todas mis preocupaciones. En ese árbol, deposito todas mis derrotas. Porque yo he entendido que mis problemas del trabajo no me los tengo que desquitar con mi esposa. Porque soy milicia del cielo. Que los problemas con mi novia no me los tengo que desquitar con mi madre. Que los problemas en mi escuela no me los tengo que desquitar con mis amigos. Y por eso es que yo dejo todos los problemas en ese árbol. Milicia del cielo. Pero ese árbol es el Santísimo, Sacramento del Altar, que te espera para que deposites todas tus preocupaciones. Para llenarte, darte de su amor y de su poder. Y el día siguiente cuando salgo, me doy cuenta que esos problemas eran muy livianos, que no tenían importancia. ¿Amén? Entonces tú me dices, ok, pero sabes que yo no voy al Santísimo. No sé qué es el Santísimo. ¿Dónde queda? Hay uno en todo lado. Entonces yo te digo, no te preocupes. Porque hay otra manera de que te podemos animar. ¿Quieres saber otra manera de que te podemos animar? ¿Quieres saber otra manera de que te podemos animar? Tengo buenas nuevas para ti. Los milagros o el milagro más grande solo cuesta un dólar y once centavos. Y toda la comunidad dijo, uuuh. Granada de fe. Granada de fe. Amén. Entonces, los milagros cuestan un dólar y once centavos. Había una niñita de nueve años que estaba muy, pero muy acongojada, triste, depresiva, porque tenía un tío que se estaba muriendo. Entonces ella va a su casa, busca en su sofá, busca monedas, rompe su chanchito, ¿me entiendes? Busca debajo de su cama y consigue un poquito de plata. Entonces ella se va al doctor, o perdón, a la farmacia, y en la farmacia el farmacéutico estaba hablando con un señor grande, eterno, y no le hacía caso. Entonces él le decía, señor, señor, y pues él estaba mirando a una niñita así y no le daba importancia. Dice, señor, señor, estoy acá, ayúdame. Y él seguía en lo suyo, conversando con el señor, hasta que ella agarra, ¿no? Su supporter, agarra, tac, 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 tac. Dice, niña, ¿qué quieres? Señor, quiero un milagro. Y le dice, fíjate de acá. ¿Me entiendes? Y me dice, cara de mago, de cuantumercado, ¿qué te pasa? Entonces le dice, déjame, niña, que estoy hablando ahorita con mi hermano. Este señor es mi hermano que ha venido de Chicago. No lo he visto hace diez años y estoy conversando con él. Y la chiquita empedernida le dice, ¿sabe qué, señor farmacéutico? Yo acá le traigo un dólar y once centavos. Por favor, atiéndeme. Y entonces en eso se voltea el señor de eterno. Y le dice, hermanito, hermanito, hay que dejarle hablar. Hija mía, cuéntame, ¿qué quieres? ¿O qué pasa? Y le dice, bueno, mi tío tiene un dolor muy fuerte en la cabeza. Mi mamá me dice que tiene como que una piedrita ahí adentro, en su cerebro, en su cabeza. Y que parece que se va a morir. Y mi mamá me ha dicho que lo único que lo puede salvar es un milagro. Entonces yo rompí mi chanchito. Yo rompí mi alcancía. Y quiero que usted me venga un milagro. Me venga un milagro porque tengo un dólar y once centavos. Y el doctor, o perdón, el farmacéutico, se voltea, se queda perplejo. Y el señor de eterno le dice, bueno, hijita, está bien, llévame a tu casa. Ese señor de eterno había sido el neurocirujano más conocido de todo el noreste de los Estados Unidos. Y el señor de eterno se conmueve, se conmueve con la situación. Y no hay cosas manales y cosas mundanas. Pero tú, sin cuenta, milicia del cielo, estás acá. Esto no es para las masas. Esto no es para tener imagen. Esto no es para creerte importante. Esto es para los creyentes. Y eso es lo que tú eres y es hora que te des cuenta. Esto es para los valientes. Y por eso es que estás acá. Porque los milagros cuestan un dólar y once centavos. Y el milagro más grande después del madero, después de esa cruz, eres tú. ¿Amén? ¡Amén! Bien rapidito, vamos a ir al último punto que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Los voy a llevar, o actually les voy a decir, entonces, ¿cómo hacer para hacer una milicia del cielo efectiva? ¿Amén? Sirviendo. Entonces, sirviendo. Porque Dios te sirve a ti. Nosotros lo servimos, pero primero Dios te sirve a ti. Te sirve un banquete de bendiciones. Te sirve un banquete de amor. Te sirve un banquete de cosas materiales. Te sirve lo que necesitas. Te sirve lo que te hace falta. Te da lo que necesitas para completar tu existencia. Jesús sirvió a Lázaro. Jesús sirvió a la hija de Jairo. Jesús sirvió al pueblo multiplicando el pan. El amor es servir. Y servir es amar. Había un señor que estaba llevando nueve almohadas a una oficina. Era vendedor de almohadas. Las tenía que llevar al piso número 15 de un edificio. Y se venía bien rápido. Se venía así como que, ah, porque ya las tenía que entregar a las tres. Entonces, se estaciona afuera del edificio. Y el señor le dice, el portero le dice, ¿sabes qué? Tú no te puedes estacionar acá. ¿Acaso no puedes leer el cartel? Y él le dice, ah, pero ¿sabes qué? Disculpa. La señora Kelly me dijo que podía. Ella me dijo que viniera a las tres y le entregue estas dos almohadas. No fue mi intención. Discúlpame, tú eres el jefe. Dime a dónde ir. Y eso, en esencia, es el ejemplo del servicio. Un llamado a la humildad. Que si a Jesús lo escupieron en la cruz. Lo insultaron. Imagínate qué cosas no nos harán a nosotros. Porque somos esos locos fanáticos. Pero pase lo que pase. Mi Dios, nunca te dará una cruz más fuerte de la que tú puedes cargar. Porque tú eres su elegido. Tú eres el que él quiere adelante. Administrando de su amor y de su poder. ¿Amén? Tú me dices, pero yo no puedo, Renzo. Yo todavía soy joven. Tengo mucho trabajo. Eso me da miedo. Pero en Isaías 43, 18, dice Jesús, pero no se acuerden más, o perdón, dice el Señor, no se acuerden más de otros tiempos. Ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Pues yo voy a realizar una cosa nueva. Que ya aparece.